La realidad del cementerio es que es un cementerio que data de 1885, se inaugura en 1886, tiene un estilo neoclásico y la importancia de la simbología que siempre es fascinante y encontramos en cada cementerio y también encontramos diferentes monumentos que es, como ustedes pueden ver, tenemos el principal, es el Arco de Triunfo, que es un homenaje que se le hace a la toma de la Bastilla por la comunidad francesa y es único en el país, que resguardamos y es un tesoro nuestro, ¿no? Y tenemos varios monumentos que son de personalidades, de gente muy reconocida, muy querida en nuestra ciudad. Y cada panteón, cada nicho tiene una simbología que nos lleva generalmente a la religión católica, pero también tenemos influencia no solo católica, sino también hay reconocimientos que se le hacen a los mazones, tenemos simbología mazónica que la descubrimos recorriendo cada panteón y cada nicho que vamos descubriendo. Que tenemos también, hay influencia, como bien dije, romana, griega, hay influencia egipcia, tenemos un obelisco, tenemos neogótico, hay diferentes cosas que nos llevan y nos hace volar la imaginación. Y de ahí la importancia que tenemos de preservar toda esta riqueza que tanto el cementerio como la iglesia de una ciudad te muestran el origen y toda la importancia que tuvo esa ciudad. Y eso es lo que nos lleva a revalorizar, a cuidar nuestro patrimonio, en este caso patrimonio funerario. Gracias.